¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy es miércoles 17 de febrero y esta es la información. Encabeza el gobernador Marco Mena la firma del convenio para la implementación y desarrollo del modelo de intervención educativa plantel azteca. Inaugura el gobernador Mena la empresa Blue Tissue, dedicada a la producción industrial de papel, genera 450 empleos directos y 150 indirectos. Brinda servicios médicos gratuitos Ruta por tu Salud a pobladores de Zacualpan y la región. En los deportes la Champions League será emocionante en su segunda fase. En información nacional, hazaña el restablecimiento del servicio eléctrico, afirma el presidente López Obrador. En información internacional, Brasil empieza a vacunar a la ciudad entera para experimento de control de la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida en este miércoles 17 de febrero a la segunda emisión de Ahora Noticias. Mi nombre es Aislet Lira y lo recibo y les recuerdo que puede seguir nuestra transmisión a través de la señal de Tlaxcala Televisión, el canal número 10 de su sistema de cable 10.1 de la señal abierta. Como lo comentábamos el día de ayer en algunas regiones de nuestro municipio, de nuestro estado, hay municipios en los que lo puedes sintonizar en el canal 3.1 de la señal abierta, canal 23 de Sistema de Cable, nos tienen sus manos las redes sociales están a su disposición, con un clic tiene toda la información, arroba Tlaxcala ahora en Twitter, Sistema de Noticias Tlaxcala en Facebook, nos regala un like y también puedes seguir nuestra transmisión en vivo, estamos listos para leer todos sus comentarios en esta media semana ya de febrero. Y también le recuerdo que nos estamos escuchando, lo estamos acompañando en su trayecto, se va manejando a través de nuestra señal de radio Calpulalpan, radio Tlaxcala y por supuesto la señal de radio Altiplano. Saludo como todas las tardes a la maestra Miroslava Amador, intérprete de lengua de señas mexicana, que estará con nosotros llevándole toda la información también de manera puntual. Con esto empezamos la jornada informativa de este día. Este miércoles el gobernador Marco Mena encabezó la firma del convenio para la implementación y desarrollo del modelo de intervención educativa plantel azteca. Para conocer más información, hacemos contacto vía telefónica con Adán Morales. Muy buenas tardes, Adán, adelante con la información. Gracias Aislera, auditorio, buenas tardes. Así es informarles que el gobernador Marco Mena encabezó la firma de convenio entre el gobierno del Estado y la Fundación Azteca para establecer en Tlaxcala una escuela con un método especial dirigido a estudiantes destacados de secundaria y preparatoria. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Marco Mena destacó que este método ha mostrado ser muy exitoso en los últimos años, desde su inicio hace dos décadas, por lo que este acuerdo de colaboración significa para el Estado un hecho inédito, pues reconocerá el mérito de los estudiantes. Acompañado por la presidenta honorífica del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, el gobernador Mena apuntó que el trabajo coordinado entre la administración estatal y Fundación Azteca se traduce en que jóvenes estudiantes de la entidad cuenten con más posibilidades de desarrollo educativa. En su oportunidad, Nifa Salinas, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Azteca, reconocí el compromiso del gobierno del Estado con la educación, el cual se ve reflejado en el interés y convicción para materializar proyectos a corto plazo que beneficien a estudiantes tlaxcaltecas y de la región. El gobernador Mena también resaltó la operación del sistema estatal de becas que brinda apoyo económico a estudiantes tlaxcaltecas para que continúen con su formación académica, reconociendo su esfuerzo. Asimismo, destacó el respaldo que se brinda a familias en situación de vulnerabilidad a través del programa Súperate. Aisleda Auditorio, este es mi reporte. Muchísimas gracias, Adam Morales. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y precisamente en este tema, el gobernador Mena, a través de las redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter, publicó lo siguiente. Hoy firmé un convenio inédito con Fundación Azteca para establecer en Tlaxcala una escuela con un método especial dirigido a estudiantes destacados de secundaria y preparatoria. Mi agradecimiento a Nifa Salinas por su presencia en nuestro estado. Bienvenida. Esto fue lo que publicó el gobernador Mena al respecto de este tema. Sin duda, la educación sigue siendo una prioridad en el estado de Tlaxcala. Vamos a cambiar de tema y es que el estado registra 10.877 personas recuperadas, 15.469 casos positivos y 2.043 fallecimientos. Veamos el reporte diario de la situación de COVID-19 en Tlaxcala. De acuerdo con el reporte del 16 de febrero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 66 personas recuperadas, 10 fallecimientos y 40 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el estado y 27 en otras entidades. De esta manera, el estado registra 10.877 personas recuperadas, 15.469 casos positivos y 2.043 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, seis se registraron en el IMSS y corresponden a una mujer de 75 años con diabetes e hipertensión arterial sistémica, una mujer de 78 años con diabetes, un masculino de 46 y una mujer de 72 años, ambos sin ninguna comorbilidad, un masculino de 70 años con hipertensión arterial sistémica y una mujer de 61 años con obesidad. En el Issste, perdieron la vida cuatro personas del sexo masculino, dos de ellos de 57 años de edad sin ninguna comorbilidad, otro de 69 años con diabetes e hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal crónica y un hombre de 77 años de edad que padecía tabaquismo. El estado registra hasta este momento 29.236 casos negativos y 3.760 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 6.336 se han registrado en la CESA, 6.013 en el IMSS, 1.674 en el Issste y 1.446 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 690 se han registrado en la CESA, 958 en el IMSS, 360 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 23 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 2.906 casos, Zapisaco 1.904, Chautenpan 1.047, Huamantla 775, Zacatelco 719, Yaoquemecan 515, Contla 446, San Pablo del Monte 412, Ixtacuistla 388, Calpulalpan 368, Tetla 361, Totolac 350, Panotla 324, Tlaxco 321, Papalotla 299, Apetatitlán 295, Zompantepec 276, Santa Cruz Tlaxcala 275, Teolocholco 248, Chalostoc 249, Tepeyanco 206, Nativitas 187, Amahac 170, Xicot 5163, Tlaltelulco 157, Tepetitla 125, Xaltocan 124, Tenan 5118, Tetlatlauca 97, Nanacamilpa 94, Terrenate 93, Ayometla 89, Guayotlipan 85, Tetlanocan 82, Nopalucan y Acuamanala 74, Huat 5 73, Ixtenco 71, Tequesquitla 70, Coajumulco y Tocatlán 66, Ayxocomanitla 62, Coapiazla 56, Zacualpan y Elzayanca 49, Xilososla y San José Teacalco 45, Teixoloc 43, Citlaltepec 42, Atlangatepec 40, Santorum y Santa Polonia Teacalco 35, Muñoz de Domingo Arenas 34, Españita 32, Mazatecoxco 31, Quiletla 30, Tecopilco 26, Lázaro Cárdenas 24, Benito Juárez 18 y Emiliano Zapata 11. Con información de la redacción Ahora Noticias. Continuando con este tema y como todos los miércoles, la Secretaría de Salud del Estado presentó en rueda de prensa la situación de Tlaxcala ante la pandemia por COVID-19. Belén Rodríguez nos tiene la información vía telefónica. Te saludamos Belén, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Ahora Noticias. Efectivamente, como bien ya lo comentas. Este día, en conferencia de prensa, el Secretario de Salud informó que con la publicación de un artículo a nivel internacional sobre la investigación del tratamiento TNR4, este cuenta ya con el aval científico internacional para el uso en pacientes ambulatorios de COVID-19. Destacó que el escrito ya fue publicado en su versión digital el pasado 9 de febrero. Destacó que el escrito explica que se realizó un estudio de efectividad comparativa entre 768 casos confirmados de COVID-19 que recibieron atención ambulatoria en Tlaxcala. Un total de 481 casos recibieron la terapia del TRN4, mientras que el 287 recibieron otro tratamiento. Destacó que entre las conclusiones que destaca este escrito fue que el 85% de los casos que recibieron este tratamiento se recuperaron en 14 días. Lo anterior comentante dijo se suma al grupo de estrategias exitosas que ha emprendido el gobierno del estado en el tratamiento y contención de COVID-19 aquí en entidad, entre las que destacó las de las acciones de las brigadas Cuídate, que hasta el momento han realizado más de 102 mil acciones en beneficio de los tlaxcaltecas. Mayor información en la próxima emisión de Abra Noticias. Muchísimas gracias Belén, que tengas muy buena tarde. Buena tarde. Vamos a conocer el escenario nacional. Hazaña el restablecimiento del servicio eléctrico, afirma el presidente López Obrador. A dos días del mega apagón en varias entidades del país, el presidente Enres Manuel López Obrador calificó como una hazaña que la Comisión Federal de Electricidad al día de hoy haya reestablecido el servicio eléctrico al 99.79% de los usuarios afectados. Desde Palacio Nacional, el mandatario destacó un comunicado de la comisión en el que se resalta que solo 89.183 usuarios de Chihuahua y Tamaulipas aún se encuentran sin electricidad, cifra que equivale al 0.21% de los afectados totales. López Obrador confió que para este fin de semana todos los afectados por el mega apagón ya cuenten con el servicio eléctrico. No obstante, aclaró que esto también dependerá del clima y de la puesta en marcha de plantas para la generación de energía eléctrica. Luego de reconocer que la pandemia ha tenido un impacto devastador en todo el mundo, afectando particularmente a los más pobres y vulnerables, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a evitar el acaparamiento de las vacunas y privilegiar en mayor medida a las naciones en desarrollo. Al participar en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a nombre de México y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que preside, reconoció la importancia del mecanismo COVAX para buscar garantizar acceso de forma multilateral a la inmunización contra el COVID-19. Sin embargo, hasta ahora ha resultado insuficiente y el escenario que se quería evitar, se está confirmando. Continuamos con la información local. Anabel Ábalos en Pualteca, virtual candidata a la Gubernatura del Estado por la Coalición Unidos por Tlaxcala, se reunió este fin de semana con aspirantes a la Presidencia Municipal de Guamantla. La virtual candidata a la Gubernatura del Estado por la Coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, se reunió este fin de semana con aspirantes de diversas fuerzas políticas a la Presidencia Municipal de Guamantla. Con mensajes en redes sociales, Anabel Ábalos reconoció la madurez política y la coincidencia que tienen los aspirantes para buscar el progreso de la comuna. Un gusto saludar a mis amigos de Guamantla, Luis Mariano Andalco, Antonio Calva, Manolo Flores Macías, Humberto Macías, Luis Galindo y Rubén Rivera. Reconozco su madurez para anteponer las coincidencias e ir unidos en busca del progreso. Además, precisó que en la reunión estuvieron presentes Julio César Hernández, Sandra Ixtlapale, así como el notario Carlos Ixtlapale, Minerva Hernández Ramos, Marta Palafox y Rogelio Palafox, a quienes dijo, gracias por sus palabras que escuché con mucha atención. Cabe señalar que, en semanas pasadas, los aspirantes a la Presidencia Municipal de Guamantla se unieron para anunciar su apoyo al proyecto que encabeza Anabel Ábalos a la primera magistratura del Estado, respaldada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Socialista y Alianza Ciudadana. Aán Morales, Ahora Noticias. Vamos a cambiar de tema. Ruta por tu salud sigue recorriendo el Estado. Esta vez se instaló en el municipio de Zacualpan para brindar servicios médicos gratuitos a la población hasta el sábado 20 de febrero. Veamos. El programa Ruta por tu salud se instaló en el municipio de Zacualpan para brindar servicios médicos gratuitos a la población hasta el sábado 20 de febrero. El jefe de la jurisdicción sanitaria número uno de la CESA, Víctor Manuel Gómez Campos, explicó que los servicios integrales de ruta han llegado a 35 municipios de la entidad atendiendo a más de 100 mil personas. En los últimos datos que tenemos registrados del 12 de noviembre del 2019 al 30 de enero del 21 se han otorgado, han sido atendidos más de 101 mil 248 pacientes, 249 mil servicios proporcionados a la población, 52 mil 353 estudios de laboratorio realizados, 11 mil 918 o mastografías realizadas, 176 días de operación. Destacó que los servicios que ofrece esta estrategia de salud son toma de papanicolau, servicio de laboratorio, mastografía, prueba rápida de embarazo, ultrasonido obstétrico y pélvico, entre otros, en un horario de 9 a 18 horas. Por su parte, el alcalde de Zacualpan, Ciro Benese Zúñiga, reconoció las acciones que desarrolla el gobierno del estado en atención de la salud de la población. Expresarles que los sacualpenses agradecen al gobierno del estado de Tlaxcala y al sector salud la grandiosa oportunidad de traer a este municipio la ruta por tu salud. Expresarles que estos servicios médicos son de prevención, detección de algunas de las principales enfermedades que aquejan a los seres humanos, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Cabe señalar que la atención es gratuita y bajo estrictas medidas sanitarias. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Por supuesto que si usted vive en Zacualpan o la región, está invitado a cuidar de su salud de manera gratuita en Ruta por tu Salud. Son las 15 horas con 15 minutos, momento de hacer una pausa. Saludamos rápidamente en redes sociales. En esta tarde a Rocío Castro, Lira Nay López también está con nosotros. María Alicia García, que felicita al gobernador Mena por este convenio que estábamos comentándole al inicio de la emisión. Sin duda, la educación es una de las prioridades. También saludos para Joy Ortega, para Maritza Vásquez, Andy Villanueva que está viéndonos desde Tlaxcala Capital. También para Florencia que nos ve desde Guamantla y también para Maritza Vásquez. Saludos para todos ustedes y también nos piden un saludo muy especial para la señora Estela Pineda que nos ve desde la ciudad de Puebla. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y esta tarde saludamos y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Manuel Camacho Higareda, titular de la Secretaría de Políticas Públicas y coordinador del Sistema Estatal de Promoción del Empleo, quien nos viene a hablar precisamente del reclutamiento presencial de Guardias de Protección Federal. Muy buenas tardes, bienvenido doctor. Muy buenas tardes, es una alegría estar aquí en este espacio tan importante para los tlaxcaltecas. Al contrario, para nosotros siempre es un gusto poder recibirlo y escuchar la información que nos trae y en esta ocasión Cepoli se puede tienen en puerta el primer reclutamiento presencial para guardias del Servicio de Protección Federal. ¿Nos puede hablar sobre este tema? Con muchísimo gusto. Para empezar, aún en tiempos de pandemia, de inquietud por la crisis sanitaria y la crisis económica que agobia al mundo, al país, en Tlaxcala se siguen generando buenas noticias en materia económica y en materia de empleo, así como en materia de educación. Hoy venimos a platicar de dos mil plazas del Servicio de Protección Federal puestas a disposición exclusivamente del Estado de Tlaxcala. Hablamos de dos mil oportunidades para que dos mil personas encuentren no únicamente un modo de ingreso, sino principalmente una posibilidad de desarrollo personal y de crecimiento profesional. Tendremos este primer reclutamiento del año que esperamos sea uno de varios, los días veinticinco y veintiséis de febrero, en el Salón Tlaxcala del recinto ferial aquí en la ciudad capital. Esperamos que a este reclutamiento, en estos dos días de la jornada, se acerquen aproximadamente doscientos postulantes. Ya llevamos conformados arriba de doscientos veinte expedientes y creemos que en los días que siguen probablemente rebasemos incluso lo estimado de trescientos postulantes. A grandes rasgos así va. Así es, este reclutamiento. Y también si nos pudiera comentar en qué consiste este reclutamiento presencial y también cuáles son los requisitos que deben presentar los postulantes. Con mucho gusto. Se trata de que en el reclutamiento presencial llegan los aspirantes y las aspirantes porque se trata de plazas abiertas para hombres o mujeres de manera indistinta y debo señalar que hay un altísimo interés por parte de las mujeres para incorporarse a la Comisión del Servicio de Protección Federal. Previo a que se presenten en el reclutamiento presencial deben pre-registrarse en una plataforma que encontrarán en nuestras redes, en las redes de Cepol, Cepuede, SNE y Catlax o en nuestra página web. Y una vez que tienen ese llenado del formato de pre-registro reciben señales por parte del Servicio Nacional de Empleo para darles mayores instrucciones y detalles acerca del día y la hora en que tienen que acercarse al recinto ferial y al Salón Tlaxcala para hacer el reclutamiento presencial. El primer filtro del reclutamiento. Si este primer filtro de reclutamiento con el expediente debidamente requisitado es aprobado, pasan a una segunda fase que es la de evaluación de control de confianza en la Ciudad de México por parte del Servicio de Protección Federal. Una vez que aprueban esta evaluación de control de confianza son reclutados por el Servicio de Protección Federal para la academia. En la academia es otro momento de la selección. Reciben toda una serie de entrenamiento y capacitaciones en distintos rubros y al término de esa estancia en la academia vuelven a ser sometidos a pruebas y si las superan formalmente llegan a ocupar un puesto dentro del Servicio de Protección Federal. Así es que la invitación es a que nos acompañen los requisitos son los siguientes y se trata de una convocatoria, como ya dije, abierta para hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de edad con estudios mínimos de secundaria y en el caso de los caballeros tener el servicio militar liberado. Tener algunos rasgos de condición física y salud en óptimas condiciones como un cierto índice de masa corporal de entre 18.5 y 34.9, agudeza visual de entre 20 sobre 20 y 20 sobre 60, estatura mínima para mujeres de 1.50 metros y de 1.60 metros para los hombres. No deben tener antecedentes penales, por supuesto, no deben tener tatuajes, no consumir bebidas, perdón, sustancias prohibidas, no estar suspendido o inhabilitado como servidor público y algo bien importante es tener disponibilidad para cumplir comisiones en algunos otros estados de la república. Aunque la plaza, una vez que son reclutados, tiene adscripción en el estado de Tlaxcala, pero deben tener disposición y disponibilidad para cumplir comisiones temporales en algunos otros estados y esas comisiones temporales implica que la Comisión del Servicio de Protección Federal se hace cargo de sus gastos de estancia y alimentación durante el tiempo que dure la comisión y después regresan al estado de Tlaxcala. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por esta información que sin duda es de vital importancia, sobre todo para el gobierno del estado y para nuestro estado quedarse con estas plazas de protección federal. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si usted guste agregar alguna información, algo. Invitarlos a que se acerquen a nosotros. Es una oportunidad importantísima. Es una plaza de naturaleza federal. Estas dos mil plazas son un acto importantísimo derivado de la excelente relación que el gobierno de Marco Mena tiene con el gobierno federal y en particular con la Comisión del Servicio de Protección Federal. Es para beneficio de las tlaxcaltecas y de los tlaxcaltecas. Aún en tiempos de pandemia y de crisis económica, seguimos abriendo espacios de oportunidad y desarrollo para los tlaxcaltecas. Así es que hay que aprovecharlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por recibirnos. Nosotros vamos a continuar con más información y es que Tlaxcala ha sido primer lugar nacional en crecimiento económico. Además, el empleo formal ha alcanzado su máximo histórico. En este sentido, el gobernador Marco Mena reconoció la importancia de la instalación de la empresa Blue Tissue en el estado. El gobernador Marco Mena inauguró la empresa Blue Tissue en el municipio de Yauquemeca en compañía dedicada a la producción industrial de papel que genera más de 450 empleos formales y 150 indirectos en beneficio de las familias de esta región. El gobernador Mena afirmó que, a pesar de la pandemia de COVID-19 y las implicaciones económicas que provocó en el país, Tlaxcala continúa con la atracción de inversiones, con la construcción de obra pública importante sin contratar deuda y mantiene la tendencia positiva de crecimiento económico y generación de empleo formal. En estos últimos cuatro años, el balance de finanzas sanas con obra pública importante para el estado ha mostrado indicadores muy positivos que nos colocan también en diferentes rubros en la parte alta de la tabla en comparación con muchos estados. Marco Mena apuntó que nunca antes Tlaxcala había sido primer lugar nacional en crecimiento económico con 6.5% en 2019. Además, el empleo formal ha alcanzado su máximo histórico. En ese sentido, reconoció la importancia de materializar la instalación de Blue Tissue en el estado. Me da mucho gusto ver a Tlaxcaltecas con empleo formal a partir del esfuerzo de inversión de la familia Moró y las familias que están asociadas para que podamos tener a Blue Tissue como una realidad. Son familias que tienen un empleo formal y eso es lo que queremos en Tlaxcala. El gobernador Marco Mena señaló que la administración estatal continuará con el respaldo a inversionistas bajo la visión de ser un facilitador para que los empresarios consoliden con éxito sus proyectos. Por su parte, el director general de Blue Tissue, Carlos Moró do Díaz, indicó que la empresa brinda actualmente empleo a más de 450 personas de forma directa y 150 indirectamente, al tiempo que dio a conocer que la compañía produce 30 mil toneladas de papel anualmente y transforma más de 400 mil corrugados al mes. Contamos con maquinaria de vanguardia que nos permite producir cualquier tipo de producto de papel para el sector sanitario y una extensa red de distribución a alcance nacional. Somos una empresa en proceso de certificación de ISO 9001 y enfocados en la mejora continua. Representamos el 3% de la producción de papel en México y más del 15% de la comercialización de los productos de higiene profesional. Además, destacó el trabajo del gobierno estatal por implementar y definir protocolos de prevención sanitaria para garantizar la salud de los trabajadores en la entidad. En tanto, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez, puntualizó que con las nuevas inversiones que se han presentado en Tlaxcala, se generan más de 12 mil empleos. Además, la inversión en el sector industrial suma más de 1.500 millones de dólares en lo que va de la actual administración estatal. Del mismo modo, Francisco Villarreal Cháires, alcalde de Yauquemecan, destacó que la puesta en marcha de esta empresa es un respaldo económico para las familias de la región y brinda más oportunidades para las personas que buscan un empleo. Como parte del evento, el gobernador Mena, acompañado por directivos de Blue Tissue, recorrió la planta de la empresa y encabezó el corte de listón inaugural. A. Nurales, Ahora Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos en el bloque deportivo. Manuel Águila les saluda con mucho gusto y vámonos de lleno con la información porque la competencia de clubes más importantes de Europa y del mundo está de vuelta con sus duelos de vida o muerte rumbo a la final en Estambul. No cabe duda, la Champions League paraliza a Europa y el mundo especialmente por su segunda fase, debido a que siempre nos regala partidazos. Contrario al 2020, cuando empezó la pandemia, volverán las eliminatorias con duelos a ida y vuelta en los octavos de final, con los que se retoma la competencia tras una trepidante fase de grupos que terminó el pasado 9 de diciembre. Borussia Mönchengladbach, Lazio y Sevilla llegan como víctimas, así como Atalanta y Red Bull Leipzig, estos últimos que la temporada pasada sorprendieron al planeta tras desempeñarse como caballos negros. Porto, Dortmund y Chelsea intentarán recuperar lo que fueron en años pasados, lo mismo que Atlético de Madrid, Real Madrid, Liverpool, Barcelona y Juventus, solo que estos son favoritos año con año. Messi volverá al máximo escenario del fútbol, tras los dolorosos fracasos culés de años pasados, especialmente el 2-8 y quizá en su última temporada como azulgrana. Cristiano, por su parte, igual podría jugarse su última carta para levantar la orejona por una tercera camiseta, luego de que la Juventus lo contrató por ese motivo. El Bayern tendrá la presión de conseguir el bicampeonato tras su histórico sextete, mientras que PSG y Manchester City aún buscan con sabor a revancha su primer cetro, de nuevo bogando a sus carísimas plantillas. Y por supuesto que este día hay Juegos de Champions, donde precisamente el equipo de la Juventus está perdiendo 1-0 frente al Porto. Estaremos pendientes de este marcador y otros para que usted esté bien informado. Hasta aquí con el bloque deportivo. Ash, maestra, regresamos con ustedes para más información. Cuídese mucho y que tenga un excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Manuel. Nosotros vamos directo a la información internacional. Brasil empieza a vacunar a la ciudad entera para experimento de control de la pandemia de COVID-19. Una pequeña ciudad del interior del estado brasileño de Sao Paulo empezó este miércoles a vacunar a toda su población mayor de edad, como parte de un inédito estudio clínico para analizar el impacto de la inmunización en el control de la pandemia del nuevo coronavirus. El ambicioso proyecto S debe aplicar en dos meses las dosis de vacunas a 30.000 de los 50.000 habitantes de Serrana, una ciudad a 300 kilómetros de la capital paulista. La iniciativa es coordinada por el Instituto Butantán, centro de investigación y producción de vacunas vinculado al gobierno de Sao Paulo. Es momento de conocer la información del mercado cambiario. El dólar cierra esta tarde actividad a la compra en 19 pesos con 65 centavos, a la venta 20 pesos con 66 centavos. El euro 24 pesos con 31 centavos a la compra y 24 pesos con 32 centavos a la venta. Información que emiten las entidades bancarias que seguramente es de su utilidad a esta mitad de semana. Bueno y con esto nos despedimos ya no sin antes recordarles nuestros servicios informativos en punto de las 17, las 18 y las 19 horas. Por supuesto la tercera emisión en punto de las 20 horas. Que tenga una excelente tarde y recuerde utilizar cubrebocas si sus actividades se lo permiten quédese en casa. Feliz miércoles.